Módulo Académico de Aprendizaje Auditoría de Sistemas Introducción al Módulo La falta de verificación y seguimiento de los controles que se implementan en las organizaciones llevan a que se materializan riesgos de enfoques tecnológicos. La Auditoría de Sistemas es considerada como uno de los medios más efectivos para revisar, evaluar y comprobar todas las series de controles, sistemas, procedimientos que hoy en día conviven en los procesos misionales y tecnológicos empresariales. La Auditoría de Sistemas permite evaluar, entre otros, los activos de información, los procedimientos, los controles y la seguridad de la información, de forma tal que se pueda garantizar que toda la operación que desarrolle una empresa de cualquier orden o clasificación mantenga los pilares de seguridad, confiabilidad y disponibilidad. Una vez ambientados los componentes generales que involucra el mundo de la Auditoría Informática, se estará en capacidad de planear, ejecutar y generar resultados de auditoría, evaluando cada uno de los artefactos que en las diferentes normas internacionales se exigen. La invitación es hacer parte de esa competencia de control y verificación, la cual será fundamental para garantizar que cualquier institución o empresa evaluada sea certificada, dando cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de toda organización relacionados con la adopción de principios de validación y verificación de sus operaciones.